Al final, la felicidad se puede presentar en formas extrañas. Yendo a prisión, en una boda o varias, en un embarazo, en un alter ego, en los funerales, leyendo fechas y números, fechas y números, fechas y números. Jugando bolos, explotando, jugando fútbol, básquet, emborrachándose en las becas, enamorándose, con tu vecino, no haciendo nada, estafando, siendo madre y asesinando. En fin. Noviembre es un mes para ser feliz de alguna manera. Especial Happy Month. Los domingos de noviembre. Pulsat.